Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Nos cambiamos de set, lo que significa que vamos a conversar con nuestro invitado de honor en el día de hoy. El director del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paula está con nosotros para hablar de los preparativos de la Navidad. Doctor Francisco Oreña Junque, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido de mañana. Buenos días, doctor. En estos tiempos se activan todos los sistemas de prevención, mitigación y acción del Estado, en razón de que se moviliza mucha gente y se dan actividades que producen ingesta excesiva de ron, de comida. ¿Qué está haciendo la dirección del Hospital San Vicente de Paula dentro de este plan de Navidad? Navidad es un periodo que, como tú bien lo dices, la gente lo utiliza para compartir, pero siempre es compartir con alcohol. Y en exceso. Y en cantidad, exacto. Entra también la parte depresiva de las personas, que beben con depresión, nostalgia de un ser querido que falleció. Entonces, ustedes hablaban hace un momento en el programa, los accidentes de tránsito se incrementan notablemente. Lamentablemente, yo quisiera que la gente se fracturara el codo y no la cabeza. Nuestros motoceristas andan con el casco agarrado del coco, del codo. O sea, que esa es una de las lesiones menos frecuentes que nosotros tenemos. El codo. Porque utilizan el casco en el codo. O sea, ahí es que ellos lo llevan. Pero esa es la que más se usa, espinando el codo. Sí, porque tienen que, la mecánica del brazo la conservan para esta época. Pero realmente es una epidemia lo que nosotros tenemos en cuanto a accidentes de tránsito. Así es. Los pacientes representan pacientes de muy alto costo, porque no es solamente, como ustedes bien decían, la parte de nosotros quizá reparar una fractura, pero cuando son lesiones en la cabeza son todavía, el lograr recuperar la salud es más lento y con secuelas, dejando a una familia sin recursos y representándole al estado uno de los consumos más altos que hay en salud. Así es. Podemos decir que un paciente de unidad de cuidado intensivo es fácil, que se lleva 30 días, se lleva 30 millones de pesos. Así es. Como nada. Doctor, ¿en qué consisten esos preparativos? Para Navidad, con los doctores que la mayoría quieren ir de vacaciones. Bueno, nosotros realmente como institución de salud entendemos que somos servidores públicos y más para estas situaciones que se están manejando en estos días. Nosotros seguimos trabajando de manera ordinaria, las consultas nuestras siguen, podemos decir que probablemente un área que sí nosotros disminuimos es el asunto de las cirugías selectivas. Y no tanto porque el hospital lo decide, sino porque las mismas personas, procedimientos que pueden postergar para después del periodo navideño, lo dejan para ese tiempo y a nosotros nos favorece porque tenemos más camas disponibles para dar respuesta a ese número de usuarios que en un momento dado se puede incrementar por todo un accidente donde se puedan ver involucrados múltiples vehículos con una cantidad de personas que uno realmente sabe que puede esperar en un momento un autobús que lleve 50 pasajeros. Eso uno no lo quiere, pero tenemos que tener la capacidad de recepción de ese número de personas para poder dar asistencia. En cuanto a los insumos, nosotros tenemos los insumos necesarios para dar respuesta a esta fecha que vamos a usar mucho, soluciones de extrosa para los mismos que llegan con intoxicación etílica, material de sutura, y un reforzamiento muy importante del área de emergencia del personal médico porque si se va a incrementar el trabajo, nosotros tenemos que tener mayor número de personas trabajando en emergencia. Correcto, o sea, podemos decir que estamos listos, que todo está pendiente, preparado. Ese es el hospital hoy día, así está el área de emergencia. Se ve remozado, ¿ustedes le pasaron la mano? Le pasamos la mano a la emergencia, le dimos su pinturita, porque es que realmente a veces con el simple hecho de uno pasar pintura ya como que cambia la imagen. Sí, obviamente. Así es. Doctor, en materia de seguridad, o sea, la vigilancia que debe haber, porque hemos visto en muchas ocasiones que gente no actúa correctamente, no utiliza su inteligencia emocional, y han agredido al personal médico, pero también a otros pacientes. ¿Van también a fortalecer la seguridad en estos tiempos? Ya nosotros desde hace unos días hemos tenido un buen acercamiento con el nuevo coronel del ejército que tenemos acá, y tenemos una persona del ejército en el área de emergencia, más un personal de la policía, más el personal interno nuestro, porque es cierto, las personas bajo los efectos del alcohol llegan, y como no tienen la capacidad de poder discernir, de poder razonar, en un momento ellos llegan con una persona que, una intoxicación etílica, tienen que le resuelvan instantáneamente. Y creen que con una varita mágica, y no saben que todo tiene su forma, se tornan agresivos, agreden personal. Entonces, previendo esa situación, nosotros estamos tratando de ver cómo controlamos con ese personal que no se den este tipo de situaciones. Me decía alguien que debemos tener mucho, es que indiscutiblemente, si por cada paciente que llegue, nosotros tenemos un efectivo militar, va a resultar imposible, y darle respuesta. Sería un destacamento. Hasta crea una tensión psicológica inevitable. Y no sabemos la reacción tampoco, porque usted llega, y cuando usted llega y pone al paciente, quizá ahí es que viene la reacción, y al primero que usted encuentra, al primero que usted le va a dar el fuetazo, entonces usted me dice, ¿cómo le tengo un policía al lado para evitar ese tipo de situaciones? Mira una cosa, me interesa saber en su opinión, o no su opinión, sino si tiene conocimiento que algunos centros de salud en San Francisco de Macorís se dificultó en días pasados el ir a buscar atención con su seguro, con las afecciones de gripe, el brote de gripe, que da incluso neumonía y todo grave, cualquier persona, no estaban aceptando los seguros. Nosotros como institución de salud del Estado, nosotros no tenemos límite, ni ponemos ningún tipo de limitación a ningún usuario a recibir a la atención. No importa si tiene o no tiene seguro. El asunto del seguro para nosotros, si bien es cierto que es importante, porque nos permite capitalizar y tener recursos para invertir en el mismo hospital, nosotros, ese no es nuestro... Norte objetivo. Exacto. Nosotros el objetivo es dar atención a la ciudadanía, independientemente tenga o no tenga seguro, y ese no es nuestro punto para nosotros dar el servicio. Doctor, por política no sé la razón. No tenemos 9-11 en San Francisco de Macorís, en la provincia. ¿Hay un enlace entre las unidades de rescate, las unidades de ambulancias de los diferentes sectores con el hospital? ¿Hay una interacción directa con ellos? Bien, el 9-11 es una necesidad sentida en San Francisco de Macorís. Arrancó por Samaná, iban a dar el inicio, por ser una zona donde más se generan los accidentes, donde se involucran más personas. Como tal, nosotros tenemos, por ejemplo, una unidad de ambulancia, pero cuando requerimos que la nuestra esté ocupada, nosotros tenemos un enlace con los hospitales cercanos que tienen ambulancia y podemos usar esas unidades para las respuestas. Este hospital tiene una ambulancia. Una ambulancia, sí. Tiene este comité de mitigación de respuesta que dirige el gobernador, bueno, está enlazado con las demás instituciones. De hecho, la UAS le ha puesto a disposición la ambulancia que posee. ¿Qué otras ambulancias van a estar disponibles para el hospital? Nosotros tenemos la ambulancia de los municipios cercanos. Los bomberos nos dan servicios cuando lo hemos necesitado. Ese ha sido el 9-11 de aquí de Macorís. Hay que decirlo. Realmente es que yo entiendo que el 9-11 es un punto donde todos debemos participar. Claro. Y todo el que pueda aportar algo, aportarlo. Los bomberos hacen una labor extraordinaria. Son los que salen a la calle cuando hay un accidente dentro de la ciudad, que usted ve esa ambulancia roja que sale. Ya la conocemos. Ya sabemos que el que la ve sabe que hubo un accidente por ahí. Y esa es la ambulancia que nosotros vamos a recibir inmediatamente en el hospital con ese accidentado. Realmente, la región como tal tiene un sistema de red para mover los pacientes también. De referencia. Sí, porque para evitar el punto de que un usuario lo trasladen, por ejemplo, de Nahuacá, si nosotros no tenemos, por ejemplo, unidad de cuidado intensivo porque está llena. Ya ahí hay, a través de la regional de salud, de lo que es la gerencia asistencial de salud, nosotros tenemos personas en cada provincia, en cada municipio para la región, que se encarga de ver, primero, San Vicente es el punto de referencia por excelencia, por la complejidad. Pero si San Vicente no tiene capacidad de dar respuesta en ese momento, entonces se hace desde ese mismo municipio, esa persona pide a Santo Domingo o a Santiago, dependiendo lo que sea, La Vega, y entonces ahí el paciente es referido, sin que se pierda un tiempo oportuno, llegar a San Francisco, dejarlo aquí, porque el tiempo cuando haya emergencia de este tipo es determinante para la recuperación. Mire, yo continúo intrigado y preguntando, respecto al brote gripal, ¿se tomaron medidas o se están tomando medidas? Porque no he sentido, y ha sido muy duro para muchas familias, en la mía fuimos todos. Pero, ¿hay vacunas? Sí. ¿Se está vacunando para esos fines? ¿Se puede pasar hoy a vacunar personas? Tenemos la población, vamos a decir, objeto para este tipo, la población diana que el Estado identifica, es la población más vulnerable. ¿Cuáles son? La población envejeciente, las embarazadas, los niños, son las poblaciones donde se hace hincapié. Vamos a permitir que nos pase el cafecito. Doña Felicia con el cafecito rico. Buenos días, Felicia. Esa población es realmente la población diana para nosotros utilizar esta vacunación. De hecho, en mi caso, entró por mi papá, que es el de mayor edad. Exacto, el adulto. Y luego siguió mi mamá. Y al adulto, al adulto envejeciente, le da mucho más duro, porque ya su sistema inmunológico es mal. Y se complican. Bien tú dijiste, de una gripe, que es un proceso viral, se puede llegar a una neumonía, y ya esto es un proceso... Gracias a Dios, ayer, anoche, pudimos compartir en familia. Él y mi papá, está bien. Es decir, lo veo que es el mismo. Pero esos procesos... Pero fíjate que eso siempre viene en forma de brote, en periodos donde hay cambios de temperatura, donde ha habido lluvia... Hoy, entre el invierno, por ejemplo. Exacto. Nuestro famoso invierno, que un día estábamos usando una ropa, como un abriguito, al otro día tenemos que andar con un suéter... Porque realmente tenemos una temperatura donde las estaciones del año no se manifiestan, como en otros países. Pero, aún así, el más leve cambio de temperatura a nosotros, a nuestra población, nos afecta más que en cualquier otra parte del mundo. Doctor, hay un problema que se está dando en Pedernales. Murió un niño por rabia, hay otro niño internado, y se dice que hay tres casos más. Hay un brote. Hay un brote. La población está preocupada porque son casos de rabia, de transmisión por animales. ¿Se va a hacer como Salud Pública el operativo que siempre se hace? Salud Pública recientemente hizo una campaña de vacunación aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. El asunto de la rabia está en muchas veces ver cómo nosotros tenemos una gran cantidad de animales en las calles, reproduciéndose de manera espontánea. Exacto. Famosos perros realengos. Los llamados perros realengos. Entonces, eso hace que perros que no reciben vacunación, dueños de perros que también son irresponsables, porque hay que llamar irresponsable al que tiene un perro en su casa y no le cumple como a un ser humano su tarjeta de vacunación, que lo deben de hacer. Entonces, ya la Dirección Provincial de Salud en nuestro pueblo realizó una campaña no hace mucho. Los vi por la UAS que fueron, vacunaron a los perros. Pero la población canina, realenga, como bien usted dice, se ha aumentado. Es bien, no, porque es que se reproducen cada seis meses. No tienen control. Entonces, de una camada de 10 se salvan 6, varias veces, dos veces al año, ya tenemos 12 perros realengos en el medio. ¿Qué conocimiento tiene usted del proceso de construcción del hospital regional? Nosotros, recientemente, no hace, hace como dos meses, se hizo el, arrancó. el sexto Picasso. Bueno, eso sería una pintura, casi, ¿verdad? Sí. Sería como una pintura de Picasso. No, realmente, eso está en un proceso de, de eso se licitó, ya se entregaron a la, a los que ganaron la, ese concurso de licitación, ya tienen eso en sus manos. Es un asunto de presupuesto, me imagino, yo entiendo que el, el Estado dio, el Presidente, un tiempo de promesa para la entrega de ese, de ese hospital. Vamos a esperar a ver cómo, a mí lo que yo digo siempre es que como, como ciudadanos, como personal que trabaja en la salud, quisiera que el trabajo se haga en el tiempo que va y que no se pierda el tiempo en la ejecución de los mismos, porque si después hacemos, lo hacemos de manera acelerada, sabemos que vamos a tener una institución probablemente con vicio de construcción, que es lo que San Francisco y Macorino. Doctor, volvamos al tema principal, el tema raíz de esta conversación, que son los preparativos para esta Navidad. Si pasamos balance a los resultados del año pasado, si lo recuerda, las estadísticas de la cantidad de personas que ustedes atendieron y qué población es más, masculina, femenina y entre cuáles edades. Mira, la población que nosotros atendemos en esta fecha más frecuente son adultos jóvenes, son los adultos. Varones. varones, en motocicletas, que andan a altas velocidades, que manejan vehículos. Llevándose el mundo por delante. Que andan en vehículos preparados para esto. Son los superhombres que están en los negocios de bebida. Y que beben manejando en el motor con la botella ahí. Este es uno de los pocos países que tiene negocios de bebida, que te lo venden en vehículos. En las estaciones gasolineras. En los famosos drives. En las estaciones gasolineras. Tú vas a gastar gasolina y compras el motor. Y en la ley está prohibido. Sí, pero tú pasas por un, aquí hay un negocio, tú entras, pasas por un carín y te entregan tu trago y la gente anda con su trago en la mano y a veces es hasta un asunto de ser súper, de andar enseñando el trago que se están tomando. ¿Cuánto ha accidentado o muerto? En cuanto a muertos el año pasado fue muy reducido con respecto al año pasado, anterior. O sea, 2017 versus el 2016 fue algo significativo. Muertos, si mal no recuerdo, creo que fueron dos nada más. Pero ya los famosos poliguallados, como uno le dice, los que se deslizan en la carretera, sí hay en buena cantidad. ¿Y la población que más reciben es de aquí de San Francisco o también de otros pueblos? Lo que vienen de otros pueblos es porque ya vienen en una condición de cuidado. De gravedad. Realmente, de aquí nosotros recibimos cada vez que en esos negocios de la libertad salen a la hora de la salida ellos entienden que lo están esperando en su casa. Igualito que en los Carmelitas. Son las cenicientas, tienen que salir a las 12 rápido porque antes que se les pase el encanto, porque si no se les pase el encanto tienen que llegar a la casa. Pero realmente sí tenemos una alta población adultos, jóvenes, entre 18 o 30 años que es donde los accidentes de tránsito ocurren. Doctor, ¿con cuántas camas se cuentan para el cuidado intensivo y también para ingresos de emergencia? Nosotros para el cuidado intensivo tenemos un cuidado intensivo polivalente que es donde ahí se trata todo tipo de afección. Tenemos cuatro camas. En el área de cuidado intensivo de cardiología tenemos tres camas, pero ya el asunto de las camas para emergencia es las camas del hospital en sentido general que nosotros tenemos un total de 240 camas. 240. Bueno, ¿y un personal médico? ¿Cuánto contamos? No, no, personalmente. ¿Está reforzado para la nación? Lo hemos reforzado. ¿Más de 100? No, para todo el que lo dividimos para el área de emergencia. Se dividen por día. O sea, tenemos un personal, hay un emergenciólogo que comanda la emergencia, tenemos los residentes, pero también tenemos los especialistas de llamada que de acuerdo al área afectada lo van a llamar y ellos te vienen. Y ahí están. Y porque están de servicio por día y está establecido quién le toca en caso de una necesidad. Correcto. No lo podemos tener concentrado ahí todo porque realmente de concentrar la población médica total ahí realmente es un caos. Doctor, un mensaje a toda la población que nos está mirando y desearle a usted feliz Navidad que ya quizá no pueda volver en este año a visitarnos al programa. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo que Dios les cuide. Un mensaje a la población. Gracias. Igual a ustedes y agradeciéndole también que siempre me han dado la oportunidad de venir a conversar con ustedes. A la población realmente lo que le pedimos es que se midan en cuanto a sus acciones. La Navidad es un periodo de reflexión, un periodo de compartir en familia y que lo hagan con moderación porque es lamentable cuando una familia en Navidad por causa de una imprudencia desaparece uno. Eso le marca por vida y quizás una época donde se debe manifestar mucho la alegría no se puede manifestar en los años siguientes recordando un ser querido que haya fallecido en ese momento. Así es. Medirse ante todo y que realmente el próximo año sea mejor que él. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias al director del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul que ha estado con nosotros en la entrevista central del doctor Ureña Junque. Gracias por haber estado. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más. Quédese con nosotros.